A menos de 30 kilómetros de la capital belga, los jacintos silvestres del Bosque del Jale vuelven a desplegar su famosa alfombra púrpura durante su efímera floración. Este fenómeno excepcional en Europa solo dura tres semanas y se va a poder disfrutar plenamente y sin limitaciones tras dos años de pandemia. Pese a la brevedad de la floración, no recibía aglomeraciones desde 2019 debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Solo los habitantes de la zona estaban autorizados a visitarlo en 2020 y en 2021, ya que las autoridades locales no facilitaron el acceso público. Para el bruselense Marc, los jacintos de este bosque son una maravilla que inaugura la primavera. El tapiz púrpura dura desde mediados de abril hasta principios de mayo y es un fenómeno que solo puede verse en algunos países con un clima atlántico, concretamente en la región belga de Flandes, en el norte de Francia y en pequeñas zonas del sur de Inglaterra.